¡Puede! 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 Y dice, dice, dice que le monta, dice que no, dice que se va a ser fallado Mira, 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 y no lo déjese ver Se viene la primera noche Es el Big Papi Vamos a los tronquitos ¿Qué nos hace? La observación, la gente que está al lado A ver, muchachos, por favor Este es el Big Papi Vuelta, antes de muchachos La vuelta, la vuelta Cintura, cintura, muchachos Vaya carrera, vaya manera de ponerle cintura Empezó el Tronquito de Acapulco Se llevó un agarro bonito Tronquito sigue ahí Tronquito sigue ahí En una batalla buena En una pelea impresionante Tiene que ser buena Cuidado Tronquito Cuidado Cuidado Printer, primer, primer Printer Aplauso Vaya, vaya, vaya ¡Vaya, vaya! Dos, tres, seis, 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 seis Ya ven aquí la jugada Es el número cuatro Venguas Charlles ¡Vamos! 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 ¡Se fue! ¡Ahora cree que ya está! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Brinden el aplauso! ¡Tengo Mastahuaca! ¡Y amigos consentidos! ¡Estas iba a ser!